El marido Pepe que nos llevamos al paragón para el maletero Dicen que vayan girando para acá Vamos a girar un poquito a la izquierda, allá Ahí va Es que tenía más para acá Pepe Más para acá, más para acá Más para acá, más Sarte de esa rueda Es que te vas para allá Más, más para atrás Más para atrás, más para atrás Ahora, coloca la rueda para acá La derecha, la bala Este no me la veo Ah, es que estamos ya Pepe Me cago en toda la clavilla Ahora, ahora yo Ahora, ahora sí Ahora Más para acá Más para acá Más para acá ¿Voy a dejar la tarjeta? ¿Qué? Ahí voy a subir los capos Más para acá Ahí no ha parado Ahora me voy a arrancar Básicamente ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy lindo! ¡Gracias! Mira niña No, aquí ya no nos da ¿Qué? Digo, vamos a lesburga ¿Eh? Que no Vayan a la tarjeta Aca No, está diciendo Sí Te va a faltar Un 25 ¡Pel! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!